Y que una gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Fluky y el día de hoy estamos aquí porque les voy a pedir de favor que se pongan un preservativo porque se viene el posible debut del señor Kylian Mbappé en el Real Madrid y no será nada más y nada menos que en una final señores Sí, exactamente, posiblemente el primer partido de Kylian Mbappé en el Real Madrid será una final el cual final será la final de la Supercopa de la UEFA que se juega entre el ganador de la Champions League que obviamente es el Real Madrid contra el ganador de la Europa League que es el Atalanta El Real Madrid como dato ya tiene cinco de estas copas y el Atalanta tiene pues cero y posiblemente yo estoy dando aquí mi veredicto, mi prognóstico que este partido sí o sí lo va a ganar el Real Madrid 3 a 1 y donde se llevará a cabo este partido se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Polonia el día 14 de agosto del año 2024 señores y miren por acá es donde se llevará a cabo la final de la Supercopa que será Real Madrid versus Atalanta tiene una capacidad para 58 mil personas y obviamente esto está lleno pero de blanco porque pues algunos datos curiosos son que Real Madrid en su Liga Nacional quedó campeón con 10 puntos de diferencia entre el segundo lugar y el primero y perdió nada más un partido y el Atalanta quedó en cuarta posición perdiendo 11 partidos y quedando pues abajo del primer lugar por más de 25 puntos otros datos curiosos son de que el Atalanta ha jugado tres partidos amistosos de los cuales no ha podido ganar ninguno el primero lo jugó con el AZ, el Alkmar que quedó empatado con un marcador de 2 a 2 el otro partido lo jugó con el Parma en el cual cayó 4 a 1 y el último partido lo jugó nada más ayer que perdió 3 a 0 contra el Pauli por otro lado el Real Madrid también ha jugado tres partidos amistosos de los cuales ha ganado uno y ha perdido dos pero siempre he dicho que los partidos amistosos pues nada más es para el espectáculo el primer partido lo perdió contra el Milan 1 a 0 luego perdió contra el Barcelona 2 a 1 y ganó el partido con el Chelsea 2 a 1 pero pues no estaban jugando los jugadores Mbappé ni siquiera jugó Hendrik sí jugó pero pues como que no dan el 100 si saben la verdadera cara del Real Madrid se va a ver el miércoles cuando venga pues la liga cuando vengan las competiciones oficiales entonces dime tú quién crees que será el ganador de este partido de esta final que claramente el ganador va a ser pues el Real Madrid ahorita le vamos a poner una animación en FIFA de cómo el Real Madrid va a ganar esa copa doy un marcador de 3 a 1 y aclarando eh yo no soy de Real Madrid yo no soy de Real Madrid pero yo soy seguidor bueno Mbappé me cae bien todos los jugadores del Real Madrid me caen bien Bellingham la llegó a romper me dio lástima por Kroos ella se retiró Modric lo sigo de verdad deberían ver mi once en el FIFA Mobile tengo puros jugadores del Real Madrid porque son buenos la verdad entonces espero de que le vaya bien a Real Madrid quiero ver a Mbappé ganando su primera Champions de verdad ya se lo merece y pues gracias por ver gente estaremos actualizando más noticias sobre pues el fútbol en general y bueno pues miren así va a ser la coronación de Real Madrid cuando gane la Supercopa y es que le va a ganar o sea la Atalanta no viene bien tiene Mbappé tiene a Courtois a Carvajal Camavinga no el Real Madrid va a ser imparable donde está Mbappé queremos ver a Mbappé ahí está Mbappé ganando su primera Supercopa buenísima esperamos ver de verdad yo quiero ver a Mbappé levantando la Champions también y posiblemente lo quiero ver también ganando el Balón de Oro porque no eh de verdad a mí se me hace un jugador excelente esperemos que como rinde bueno como rendía en el PSG y como rendía en Francia poder rendir aquí con el Real Madrid y que le vaya bien que se tienda con los compañeros con el técnico y pues que le vaya bien a la Tortuga no así que gracias por ver y no Mbappé ganó su primer título oh y Hendrik también no ganó su primer título ahí está Mbappé miren junto a Vinicius bueno